Mi nombre es Andrés Ramírez, soy de Colombia, hace cinco años llegué a España y pues tenía un proyecto por ahí guardado que había sido como el proyecto de fin de grado de la universidad pero que había sido un proyecto más escrito y había tenido como algún registro audiovisual entonces pues quise buscar como la forma y la manera de todo ese material que tenía pues volverlo algo visual, audiovisual escribí la solicitud, la presenté y en dos meses más o menos pues me llamaron para decirme que sí que me permitían utilizar el espacio para poder llevar a cabo lo que era la postproducción del proyecto El Grito Contento pues es un proyecto que inició como a partir de la práctica que tuve en la universidad estaba trabajando en una productora discográfica de música colombiana donde hacíamos unas investigaciones etnomusicológicas y conocí pues ciertos personajes en una región de Colombia que pues por ciertas causas sociales, culturales y políticas la época se está como muy alejada, muy apartada del resto de Colombia digamos que era como un puerto de la época de la esclavitud donde desembarcaban pues a las personas que traían de África y se fue formando una población que aún se mantiene, aún se conserva pues como esas características sociales, culturales, políticas, religiosas aún las conservan muy arraigadas, las practican aún entonces los hacen muy diferentes al resto de Colombia pero muy importantes y muy valiosos lo que pasa es que nadie mira para allí, nadie les presta atención nadie les da como esa importancia y ese valor que verdaderamente tienen Es innegable que para cualquier proyecto uno como artista, como realizador pues necesita un apoyo La casa encendida es reconocida a nivel nacional, a nivel local entonces digamos que ha sido un valor muy importante ha sido yo digo casi la mitad del proyecto porque cuando yo lo tenía guardado en las cintas estas pues si no hubiera sido por las puertas que se nos abrieron aquí pues no hubiéramos podido terminarlo entonces como esos dos puntos tan importantes tanto la postproducción como luego el nombre para buscar la proyección pues han sido unos aportes muy grandes y las puertas son muy importantes y tesoro nativo y por eso y mucho más es que grito contento yo hacia los cuatro vientos que linda es mi tierra que feliz soy yo yo creo que lo mínimo que podemos hacer es invitar a la gente que de verdad venga que las puertas aquí están abiertas que aquí nos han recibido muy bien que Elena pues es una persona que siempre está dispuesta a ayudar, colaborar en lo que sea y que pues este espacio está disponible si eres artista, si eres realizador, productor, director, lo que sea aquí te pueden colaborar y pues la verdad es muy fácil los invito a que vengan y traigan sus proyectos, sus ideas y de verdad que aquí les pueden ayudar muchísimo Chocó 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 Choc Gracias.